Amigos, antes de irnos a la pausa, mencioné que se ha anunciado que Costco podría próximamente comenzar a distribuir, a vender gasolina, a tener sus gasolineras. Yo he ido a Estados Unidos y Costco tiene sus gasolineras tan normales como cualquier otra que pueda existir. Y hay un revuelo aquí de momento con eso. Yo inclusive oía a un legislador decir que no podemos permitir que estas megatiendas y esta invasión de los americanos en nuestro país. Le pregunto a Hugo, que debe tener conocimiento, cuántas empresas de gasolina hay en Puerto Rico que sean netamente puertorriqueñas. Yo creo que West Petroleum es netamente puertorriqueña, son gente buena de Mayagüey, yo los conozco muy bien. Saludos a ellos. Creo que Best Petroleum también, las demás no. Y obviamente Puma Energy, que es un consorcio, es puertorriqueña también, pero es un consorcio. También es puertorriqueña. Con tu experiencia. También hay pequeños suplidores de ICE. Sí, montones, pero no estamos hablando de gasolina. De los distribuidores grandes, los que traen importan al país, pues serían las netamente puertorriqueñas. Los demás, yo he estado en diferentes actividades y convenciones, pues sí, pero los dueños no son puertorriqueños, son extranjeros. Y aunque residan aquí, no lo son. A lo mejor los empleados, pues obviamente son... Carlos tiene una... Y qué sucede aquí, pues no. Eso es irrelevante. Lo que es irrelevante. Mira, aquí todo... Bueno, eso tú dices, pero como aquí se le da toda una connotación política, pues no... Olvídate de eso. Lamentablemente. Vamos a hablar de la gasolina que tenemos hoy en. ¿Los distribuidores o las marcas? Vamos a hablar de las marcas. Tenemos Puma Energy, ¿verdad? Tenemos Ecomax, ¿verdad? Que es nuestro sponsor de nuestro programa. Tenemos Golf, que es petróleo. Tenemos Toral. Toral, Toral. Toral es una compañía, ¿verdad? Que empezó poco a poco para tratar de entrar al mercado de la venta de combustible, pero empieza tarde. Ellos compran el combustible a uno de esos primeros tres distribuidores que acabamos de nombrar. ¿Está bien? ¿Quiere decir que ellos le compran a fulano y le compran a mengano? Porque obviamente tienen que sufrir. Y honestamente, te voy a decir honestamente, tanto Puma Energy como Ecomax, ¿verdad? O Petróleo, si le venden el combustible, lo venden a las especificaciones que ellos quieren. Claro. Es como una receta, ¿verdad? Es una receta química. Ellos se lo venden hecho a lo que tú quieras y cuesta tanto. Y ellos vienen, lo pagan y reciben sus fulgones. Ese tanquero va para esa gasolina. La isla es grande. Aquí hay otra cosa que tienes que tomar. Digo, la isla no es grande. Tenemos una población grande, pero la topografía es un poquito incómoda por la montaña en el centro de la isla. Por lo tanto, a veces, el tránsito de esos tanqueros de un punto a otro no es costo económico de llevarlo, por ejemplo, de aquí de Cataño hasta Mayagüez, cuando tengo un distribuidor allí más cerca, ¿verdad? Que serían los muchachos de Best Petroleum o Petro West, ¿verdad? Y entonces ellos ya hacen negocio. Ellos hacen negocio entre ellos. ¿Cuál es el beneficio de que entre Costco ahora? Sí, realmente. Yo no veo ningún beneficio ni para el consumidor, ni veo ningún beneficio para... Entonces, ¿cuál es la necesidad de permitirlo? ¿Cuál es la necesidad de no? O sea, si Toral ahora mismo está pasando por... Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner que sea Toral. Pase o la gasolinera mía, ejemplo, yo no tengo ninguna. Pero si tengo mi gasolinera y yo, hey, fulano viene y se me acerca y me dice, mira, tú vendes tú esto, yo te compré el negocio. Basado en cómo está, ¿verdad? Los impuestos, la presión que le ponen al suplidor de combustible, que es al dueño de la gasolinera, al detallista, es la palabra correcta, al detallista. Pues, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuánto me das por ella? ¿Tanto? Llévatela. Porque él obviamente va a traer su manera de trabajar. Una gasolinera lo más que necesita son cinco empleados para trabajar una semana. Un empleado, el que recibe, él acomoda, él acomoda la tienda, él te la despacha. Yo no lo veo ningún... Ya, aquí hay que ver que el precio de la gasolina está regulado, o sea, y es supervisado, no puede venir alguien al mercado si la gasolina hoy está a 60 centavos, por ejemplo. Venir Costco y decir, yo la voy a vender a 50 centavos. No, 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 espérate, espérate. Él no puede pasarse. Sí, pero por debajo. Por debajo puede ir. No, no, estoy equivocado. Él no puede subir. Pero puede bajar. Pero en realidad las ganancias de ellos no van a subir. Pero espérate, 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 espérate. Es que el Costco no entra para la ganancia, entra para la membresía y para su modelo de negocio. Entonces, nosotros vamos a seguir abriendo un mercado pequeñito, un mercado que está teniendo problemas para que las ganancias sigan moviéndose y hasta cierto punto volviéndose a expatriar del país. Si tú me dices a mí entonces que no existe ningún beneficio, entonces ¿por qué yo tengo que aceptarlo? Y sí, tú me perdonas, pero Costco la va a poner a 50 centavos, va a buscar, porque ese es un negocio. Yo conozco de un área específica. Hacerlo bajo y por debajo y es baratar el mercado. Esa es la forma de ellos trabajar. Yo conozco un área en específico donde hay como unas ocho estaciones de gasolina bien cerca, o sea, casi puerta con puerta, como digo yo. Y llegó este individuo nuevo y compró una y tiró el precio de la gasolina para abajo. Aquello causó una revolución y hoy en día están las ocho igualitas. Puede haber una diferencia de un centavito y esto, pero se unieron y buscaron ayuda, no sé a dónde fueron los recursos, pero se demostró de que venía a destruirlo porque estaba dispuesto a comprarle a los otros ocho garajes. Yo no te tengo que vender a ti y le tiró el precio al piso, pero no duró mucho. Un grupo de árabes que trabajan en consorcio, eran clientes míos anteriormente y yo los manejé a ellos y los conozco. Pero ¿qué es lo que sucede, Jorge? En un principio no le salió la jugada, pero si él llega a destronar esas otras siete, Jorge, después tú eres presa de él, porque entonces ya no te va a poner el precio bajito. Entonces él va a jugar con el precio a favor de él. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos mirar a corto plazo todas estas movidas, porque ese es el error. Tenemos comida para hoy, hambre para mañana. Aquí hay que mirar los negocios a mediano y largo plazo, cuál es el beneficio que le brinda a Puerto Rico. Y es ninguno. 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 Y entonces nosotros ahora mismo tenemos que mirar a Puerto Rico. Puerto Rico, la reorganización no va a ser de hoy para mañana. Va a ser de mediano a largo plazo. Entonces, las decisiones que tomemos hoy tienen que ser a beneficio de largo plazo. Y a largo plazo siguen expatriando dinero. Los empleados que contratan estas estaciones son al mínimo. Los beneficios son cero, porque la mayoría son contratados part-time. Y entiendo que los operadores locales, por lo menos tenemos unos empresarios pequeños y medianos, que algo capitalizan dentro de nuestra economía versus destronar a todos estos locales y entonces convertirlos en empleados o que emigren fuera de la isla de Puerto Rico. Y eso es lo que estamos viendo con las decisiones que hemos tomado en el pasado. Si seguimos tomando las mismas decisiones, pues entonces vaciaremos a Puerto Rico y seremos los esclavos de los inversionistas. Y hemos visto, y esto es parte del capitalismo, y hemos sido, bueno, hasta presa de ello. O sea, el capitalismo dice que regula el mercado y el mercado se regula el mismo. Pues mira, no. El mercado como se regula es salte tú para ponerme yo. Y ahí es que se balancean. Entonces se balancean con dos o tres. Por eso es que hay muchos países, incluyendo los Estados Unidos, que tienen política de protección, porque tienes que hacerlo para permitir que tu empresariado, tu cultura, tu gente tenga las mismas oportunidades que puedan tener aquellos que vienen a invertir capital dentro de tu territorio. El ejemplo más grande fue con lo del subprime en Estados Unidos. No había regulación porque a los republicanos no les gusta la regulación. ¿Qué sucedió? Caímos en una recesión. Todo el mundo, porque contaminaron a todo el mundo con ese papel. Por eso le llaman papel. Y los grandes cogieron chavos. Y los grandes cogieron chavos, se saltaron de comisiones y después ellos eran los que estaban liderando las agencias federales más importantes a nivel financiero y económico dentro de la nación americana. Para arreglar el problema que ellos mismos causaron. Entonces estamos viendo ahora cómo los republicanos vuelven al poder. Y lo vimos con Ford Motor Company, General Motors. Los japoneses les estaban comiendo los dulces. ¿Y qué tuvieron que hacer? Se tuvieron que ir a la quiebra y el gobierno tuvo que meterle billetes a esa industria para sacarla. Los bancos recientemente, los europeos, querían expatriar las ganancias a Europa. ¿Y qué le dijo los reguladores a nivel bancario en Estados Unidos? No puedes expatriar porque tu capitalización está por debajo de lo requerido. En vos, usted. Pero como yo soy el que pongo las reglas del juego y a mí no me conviene que tu expatri es el dinero. Entonces aquí en Puerto Rico yo lo que veo es que todavía no hemos aprendido a jugar el juego para nosotros. Porque ese complejo de colonizado que tenemos no nos permite sentarnos de tú a tú con cualquiera de cualquier parte del mundo y decirle, mira, no, yo llego hasta aquí y esto es fair para todos. Pero nosotros no tenemos ahora mismo los pantalones para sentarnos con quien sea y darnos a respetar, Jorge. Ese es el problema que tenemos. Y yo creo que hay muchas razones por eso. Definitivo que las hay. No es sencillo. Hay muchos cuartos oscuros. Tengo un mensaje de texto que me enviaron aquí. Me dice, saludos a los panelistas de Hay que Decirlo con Jorge Incerni. Dice, lo importante de la gasolina es la calidad, precio y servicio. En Puerto Rico hay muchos automóviles. En Puerto Rico no hay petróleo ni se hace combustible. Es verdad, ya viene lista. Y ella lo está haciendo por la... Y yo entiendo el punto de vista de ella. Ellos dicen que van a traer combustible Kirlan y estoy diciendo lo que yo escuché, en realidad no he indagado. No me he indagado. Pero si me pongo a pensar, yo hago todo ese revolú de poner combustible en Costco, ¿a qué supridor se lo voy a comprar? Correcto. Porque volvemos a lo mismo. ¿Se lo compraré a Puma Energy? ¿Se lo compraré a Peerless, que es Ecomax? ¿O se lo compraremos a Best Petroleum? ¿O lo traeremos a una barcasa? ¿O lo traeremos a una barcasa? Desde allá. Como tú dices allá. ¿Entiendes? Que las probabilidades son bien... Las probabilidades son bien grandes porque ellos tienen exceso de petróleo en Costco. Eso es así. Ahora mismo Estados Unidos tiene exceso y le sale bien caro. Sacarlo, extraerlo. Sacarlo, extraerlo. Mucho más caro que por la tecnología que tiene. Es correcto. Le sale a 68 dólares extraer un barril versus... En Medio Oriente le sale a 8 dólares. ¿Por qué? Por el fracking. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo el valor del dólar ha aumentado porque todas estas compañías están sobreendeudadas. Y entonces ya los bancos les dijeron, no hay más dinero. Hasta aquí llegamos. Entonces, ¿qué sucede? Como no hay liquidez para el sistema y es la industria más grande a nivel del mundo, el dólar ha tomado un valor. ¿Pero por qué ha tomado ese valor? Por la deuda que tienen todas estas petroleras en dólares americanos. O sea, por eso es que nosotros tenemos que mirar el juego no solamente de esta cancha. O sea, esto se trata de un parque olímpico donde están todos los países envueltos, todas las industrias y hay muchísimas decisiones tomándose día a día que nosotros no estamos pendientes. Entonces, nosotros lo único que estamos pendientes ahora es escribir papelitos al Congreso de Estados Unidos para que nos ayude y nos mande personas de Estados Unidos a arreglar nuestros problemas que los creamos nosotros mismos. Entonces, estamos incapacitados mentalmente nosotros. No tenemos la capacidad de arreglar lo que rompimos. Lo que no tenemos es vergüenza. Eso es correcto. Eso es lo que no tenemos. Vergüenza por no hacer las cosas correctamente. Para después con esa mente colonizada que tú mencionaste, que me hago eco de tus palabras, ir a pedir las bondades de otros, que probablemente tú le llevas una ventaja. Tú eres bilingüe. Ellos ni lo son todavía. Y tienen la misma preparación en las mismas instituciones y la misma experiencia de vida. Pero, lamentablemente, la mente colonizada nos vamos allá. Y van a tener que venir eventualmente a proteger el dinero de ellos. A proteger la inversión de ellos. La inversión. Los ciudadanos de Puerto Rico lo van a tener que hacer porque si seguimos como vamos. Y ahora vamos allá con el reclamo de que no podemos, pues no les queda más remedio. Pues que estamos incapacitados políticamente. Amigos, vamos a una pausa. Regreso. El amigo Hugo Molina tiene que irse a trabajar. Ya Patricia llamó. Que pasen un lindo día, Hugo. Saludos a Patricia. Recuerda que hoy es jueves de Ricor en Autoresuelve. Jueves de Ricor a las 6 de la tarde en vivo en Autoresuelve. Y ahí le resuelven todos los asuntos que usted le plantea sobre sus automóviles. En vivo a las 6 de la tarde con el amigo Hugo Molina. Y Cubi. Y el cubi. El gran cubi que está hoy conmigo. El gran cubi. El bailador. El bailarín. El bailarín. Amigos, regresamos con ustedes después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!